... Último tramo de Jarabe de Pico de hoy y como les anticipamos en el inicio vamos a hablar con nuestros amigos porque ya, vos sos de la casa Fede Federico Frejedo él está a cargo, es el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad y Silvio Antonietti integrante del Consejo de Administración de Corpico así que los dos son de la casa por eso hoy los castigue por ser de la casa les digo, a ustedes como son de la casa van para el último tramo, tienen que esperar a los dos gracias por acompañarnos bueno, hoy ha sido un día, vamos a decir, histórico para Bomberos todo un relanzamiento, toda una página web nueva, nueva iniciativa en las redes, contar un poco a la gente, que fue lo que anunciaron hoy a la tarde bueno, sí, la verdad que es un gran paso para la institución hace un tiempo que, bueno nos habíamos planteado un análisis de toda la situación de la institución y, bueno por ahí notábamos o detectábamos una, no sé si una falencia pero una materia pendiente en cómo comunicar y en cómo llegar a toda la población para hacer saber todo lo que se hace en Bomberos y que la gente en realidad sepa y tome conciencia de lo que es de propio ¿no es cierto? porque es una institución que le pertenece a toda la sociedad pero no era una falencia de ustedes no, bueno pero era por ahí uno piensa que la gente sabe hay cosas que tiene que saber y la realidad es que no tiene por qué saberlas entonces un poco nos cargamos esa responsabilidad de hacer transmitir todo eso en ese proyecto comunicacional que encaramos que, bueno se prendió mucha se prendió gente que sabe el tema que es profesional el tema que lo hizo de manera voluntaria a los cuales agradecemos muchísimo a Nacho Tolose y a Anto Rainone que tomaron la aposta y nos dieron una mano muy grande y, bueno desarrollaron todo ese proyecto entre lo cual está la página online la página web que por suerte hoy pudimos lanzarla que es muy linda que es muy linda que recién comienza que se va a ir cargando un montón de cosas que pasan en el cuartel para que la gente sepa y conozca y se vaya enterando y están reactivando las redes también exactamente juntamente con Facebook e Instagram que estamos comunicando continuamente todo lo que va pasando todo lo que todo lo que se va haciendo en la institución junto con eso como que relanzamos si se quiere la campaña socioadherente a través de nuestra cooperativa que siempre apuntamos a eso y siempre dijimos que es el método de recaudación más eficiente y el que más nos conviene como sociedad tener en bomberos porque justamente como te decía es el más eficiente el más ágil y el que más conviene entonces tiene el reaseguro del cobro o sea había adherido a la factura del servicio eléctrico vos sabes que lo que la persona voluntariamente dijo que iba a aportar va a llegar todos los meses exactamente la gente tiene que saber que todo lo que aporta llega que nuestra cooperativa no nos cobra un centavo para hacernos de agente recaudador por lo cual nosotros estamos siempre muy agradecidos a la cooperativa y creemos que son dos instituciones que tienen que trabajar en conjunto como lo estamos haciendo y toda esta nueva idea de relanzamiento de la campaña de socioadherente tiene que ver con eso ¿Vos le estás tirando flores porque está acá? No, no la institución siempre tuvo la mejor de las relaciones entre instituciones y creemos que el otro día charlábamos en una reunión con algunos directivos de la cooperativa y decíamos que las dos instituciones brindan servicios que son esenciales para la ciudad y eso es una realidad y que las dos instituciones tienen que existir de cualquier manera porque son no es por nada pero son irreemplazables en los servicios que brindan así que más que nunca tenemos que estar juntos en equipo y nada trabajando por el progreso digamos de las dos no solo de un Ahora en un cachito me vas a contar cómo hay que hacer para si no sos hacerte socioadherente y si sos para levantar el valor porque los valores que estaban que estábamos aportando como sociedad hay algunos que están hablábamos de 5 pesos 3 pesos 2 pesos o sea quedaban en el tiempo porque no había un mecanismo que permitiera una actualización automática que eso también está proyectado ahora pero contame Silvia cuánto hace que trabaja la cooperativa junto a bomberos y muchas décadas décadas yo te podría decir que por ahí en 1992 ya obra un acta por allá y comenzamos a ser este ente recaudador del aporte voluntario a la institución y mucho más cerquita en el tiempo hay eventos que se produjeron que bueno que puso el hombro también y ayudó a la institución hermana Corpico económicamente en línea general o sea más allá de esta relación porque como ustedes saben la cooperativa siempre hay renovación de autoridades se va renovando el consejo de administración pero nunca ningún consejo puso en duda nunca no 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 eso es el valor este el trabajo y la entrega de los miembros del cuerpo de bomberos bueno y de la comisión es este realmente se tiene muy en cuenta y se los acompaña en todo lo que ellos precisen claro no solamente en esto es estar es estar en todas las actividades porque bueno y ahora esta cuestión de querer potenciar un poco y de lograr más adherentes bueno y como va a ser eso bueno la campaña de socio adherentes se relanza digamos donde la gente se va a poder adherir de manera online desde un teléfono ingresando tanto a la página de bomberos que aprovecho para decir www.picobomberos.com bien fácil para que la gente lo recuerde y si no desde la página de nuestra cooperativa también existe un botón donde www.picobomberos.com www.picobomberos.com.ar refácil un botón así no digan que no lo encontraron la verdad que la gente de la cooperativa en ese sentido es una gran colaboración de haber reformado su página para poder acceder desde ahí uno carga los datos y automáticamente va a la base de datos y va a aparecer su colaboración en la factura de Corpico datos fáciles también datos totalmente fácil no hay absolutamente ningún problema en ese sentido el sistema de recabación es el mismo como te decía a través de la factura de Corpico lo que vos decías de la modernización de los montos antes estaba liberado cada cual vos podías colaborar con cuatro yo con tres ella con dos bueno ahora lo tabulamos a eso y le pusimos un valor simbólico que es un casco el casco vale 10 pesos y entonces cada cual puede aportar la cantidad de cascos que quiera dos cascos 20 3 y así sucesivamente entonces para la cooperativa a la hora de actualizar se actualiza el módulo claro de la otra manera había que tipear uno por uno y era imposible y esa era un poco lo que nos trababa la actualización del aporte entonces bueno en ese sentido se avanzó muchísimo creemos que se avanzó muchísimo y creemos como te decía que es un gran paso para poder fortificar todo este sistema de de recaudación el el casco se va a actualizar automáticamente se va a actualizar anualmente como lo venimos haciendo en función del valor o sea lo que haya aumentado el casco el proporcional si si va a ser un valor de esos que tiene que ver característico de algún elemento de protección de bomberos que más o menos acompaña la inflación que vamos teniendo en el país que cuánto sale un casco hoy y un casco hoy no lo tengo actualizado pero debe rondar los 7000 pesos más o menos un casco un casco si vestir un bombero hoy cuesta 380 mil pesos para ponerlo en servicio ah me quedé en el tiempo 350 dije yo 380 bueno uno si eso tuvo la verdad que este año tuvimos un impacto muy grande los elementos de bomberos ya lo hemos dicho son todos dolarizados así que con con la movida que tuvo el dólar este año obviamente eso se traslada directamente a cualquier elemento de protección que vos quieras comprar así que bueno nada eso lo sufrimos directamente vamos a ir a una pausa que ya me están pidiendo cuando volvamos porque yo le decía este cada tanto viste me sale la docente y los mando a pensar les digo bueno ahora mientras vamos a los oficios piensen y multipliquen los 350 le había dicho yo que es más fácil es redondo por la cantidad de bomberos que tenemos y por los que estamos esperando 60 ahora casi 40 que estamos esperando o sea vamos a tener 100 bomberos y más o menos entonces es redondo es más fácil bueno eso ahora me vas a decir cada tanto y este cada cuánto tienen que cambiar los trajes me vas a contar un poco hablemos de números para que podamos ponderar y poner en valor cuánto se necesita para sostener el cuerpo de bomberos activos y no hay que decir que hay que sostener el cuerpo de bomberos activos ya volvemos vamos a una pausa muy breve vamos a ver vamos a ver